El procurador laboral José Antonio López afirma que las sanciones al director del Seguro Social, Roberto López, el gobierno podría nombrar a un nuevo representante, pero él continuará en su función. ¿Qué es lo que le está diciendo al gobierno? Señores, aquí vos tenés personas indeseables, que son violadores de derechos humanos y que son corruptos, y que no son bienvenidos y que afectan en sí a toda una comunidad, en este caso a la mayoría de la población nicaragüense. ¿Qué es lo que tendrá que hacer el gobierno? Bueno, no sé, como en el caso del Paladín, el gran defensor de los derechos de los trabajadores, el presidente de FNT, Gustavo Porra, que le quitaron funciones administrativas, pero ahí sigue, en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que vendría a ser? Considero que tal vez va a ser más de lo mismo. Al fin de cuentas, considero que debe de respetarse el dinero de los trabajadores, el dinero de los asegurados, porque es un dinero que va a ser utilizado para una vez que lleguemos a tomar la pensión por VG. López dijo que de no quitarles las funciones, el gobierno tendría problemas serios. Porque no podrá el Instituto de Seguridad Social hacer contratos o realizar transacciones con otras instituciones, en este caso, a través de su presidente, que en este caso el señor sancionado, Roberto López, serían unos contratos inválidos, porque no serían reconocidos realmente, más bien perjudicarían los intereses de la seguridad social. Estados Unidos sancionó a Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, por abuso de los derechos humanos, López del Seguro Social por actos de corrupción, y Lumberto Campbell, presidente del Consejo Supremo Electoral por fraudes electorales. Noticias 12, Darlene Tellez.